La Sofía La Sofía Habían dejado pa'l final treinta potrillos mestizos que de puro asustadizo troteaban entre el corral. Se fue de Ocico en un vial al salir fuerteando un ruano y al apretarlo un baquiano quema la marca certera pa' que así, de esa manera, deje de ser orejano. Quedó un potrillo tostado como pa' sacarle el cuero que por cabezo ni fiero ni siquiera fue marcado. Y como me había envichado en mis dos alpargatas rotas entre risas y chacotas al despreciar los otros peoros me lo regaló el patrón pa' que hiciera un par de bolas. Pero se veía al mirarlo como un regalo barato para ir pasando rato, le entré despacio a domarlo por gusto de caminarlo un domingo de febrero entre los gritos de un tero yendo pa'l puesto de cruz al de entrarle una vez cruz me entró a gustar palidero. Sobrando y sin exigirlo a sus patas me confié y once carreras gané sin pegarle un solo chilo por eso hoy puedo decir lo que aquí cayó la justicia y sin caer en la malicia muy contento le señalo que hasta el patrón del regalo lo mira y me lo codicia. Y aquellos que se rieron ahora soy yo el que me río y a mi abierto desafío siempre asustado mejucero algunos se arrepintieron por haberlos despreciado y a muchos que se han burlado les digo pa' que se asombre que por la plata que no paren les corro con mi total. la plata Oh, oh, oh